Son tantos años, penas, nostalgias y un buen tiempo que dejó Risas y llantos, calles oscuras sin saber a dónde voy La madrugada y un borracho callejero, noche fantasma me enseñaste a caminar Aquella esquina la que vio pasar mi vida, la que me puso a disfragar Cuánta leyenda y el veterano que al oído me cantó Morgas y tangos, canta la barra en silencio el mostrador La vieja guardia ya no está, partieron, algunos quedan resongando por ahí Y el viejo río va bien parado, flor de historia, personajes que se fueron Cuántas ganas de vivir En un rincón de mi memoria Los recuerdos aún guardados de aquel tiempo que pasó ese farol El de la esquina siempre alumbrando La cantina de mi barrio donde yo viví La madrugada y un borracho callejero Noche fantasma me enseñaste a caminar Aquella esquina la que vio pasar mi vida, la que me puso a disfragar Y la que me enseñó a cantar En un rincón de mi memoria Los recuerdos aún guardados de aquel tiempo que pasó Ese farol, el de la esquina siempre alumbrando La cantina de mi barrio donde yo viví Y aquí estoy yo Cuánta memoria No será la misma historia, va cambiando la razón Envejeciendo voy junto a la vida Voy cantando despedidas todo el tiempo Cuanto por vivir Cuanto por vivir